Bueno hola gente, estamos haciendo un nuevo video en el servidor de ViperMC, tiene IP Premium en la descripción, ya que este servidor no es no Premium. Y bueno gente, en este video les voy a mostrar como quedamos reales, la verdad fue una mala jugada mía, literal, agarré y no me percaté de unas par de cosas de que estaba tapada la caída, así que ripings on Karen. Así que bueno gente, me ayudaría muchísimo dejando su like y su comentario en este video, intentemos llegar a una metita de 100 likes, lo apreciaré muchísimo si me ayudan a llegar. Y bueno gente, díganme que les gustaría que haga, que reconstruya la base, no sé, que entre otra faction, que grabe en otro servidor hasta que se vuelva a hacer otro mapa acá en ViperMC, porque la verdad que ya de verdad no tenemos más nada. Ahora después los van a ver como quedó la base gente, más adelante en el video. Así que bueno gente, también para los que son nuevos no se olviden de suscribirse ya que es totalmente gratis y si no les termina gustando el contenido se pueden desuscribir también totalmente gratis. Y bueno gente, nada más que decirles, los dejo con la intro. Adiós. No, 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 sacan muchísima vida, sacan muchísima vida, sacan muchísima vida, sacan muchísima vida, pero yo me tiré fuerza 2, ni que había, no gente, son muchos, son muchos chavalitos. Gente, no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy intentando quitear, la verdad no les clavé FGO, no les clavé FGO, me olvidé, me olvidé completamente. Encima tiene pico F5 que me viene bastante mal que tenga ese pico, porque yo tengo F5 normalito, entonces me va a terminar ganando con ventaja. No gente, les dije, les dije, les dije, les dije, tengo bastante miedo, tengo bastante miedo en este preciso momento, tengo miedo. Voy a tirarme esto así, solamente me puede pegar uno solo por el momento, perfecto, perfecto, ahí está, me tapé. Y este no me deja, no me deja hacer nada, no me deja hacer nada el pendejito este. No puedo creer, no puedo creer que voy a morir así, gente, me regalé. La verdad, me completamente regalé viniendo a esta Fightion. No quiero morir, encima es uno de mis pocos set. No, me metí en su base encima, me metí en su base. Me metí en su base, gente, la recontra cagué, la recontra cagué, encima no puedo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, perfecto, perfecto. Así fue como me morí, así de fácil. G, f***ing G. No gente, no gente, no gente, no gente, no gente, no gente, no, 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 Miguel no quiere este tipo de cosas. No te puedo creer. Acá, acá gente, no, la peor del mundo, mi fuerza da la peor del mundo, la peor del mundo. Ahí está, sí, se murió, yo le dije gente que iba a dropear, les dije, es un tarado. Mirá, toda la protección 2 de una, de nazi, ni cabida con el Robert Johnson, este que me... Mirá, encima con Five Resist, olvidate, yo le voy a lutear todas las potis. Nada, de a uno solo, metí uno solo, metí uno solo. Sí, estoy bien, tiraste abajo. Ay, estoy en eso, estoy en eso, me tiré, me tiré, me tiré. No te vas a morir, pedazo. ¡Los tres pies se huyó, se huyó! Ay, tiró Time War, tiró Time War. Ay, Nau, tiene huesito el pendejo. ¿Pero qué tiras, hasta la última perla o hasta dónde? No, me pegó el hueso, me pegó el hueso. Tirate abajo, tiraste. No puedo, si me pegó el hueso te estoy diciendo. ¿No te puedes tirar? No. Estoy en la B, eh. No, 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 te voy. Perfecto, soy muy bueno. ¿Qué pasó? Lo tengo re trapeado. Un re pasillo me estoy haciendo, nada, un pasillo. Te estoy viendo acá. Ay, lo le coso, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo acá. Lo tengo con moño, lo tengo con moño, lo estoy farmeando. Farme lo de lejos, nada. Sí, sí, ¿sabés que tengo miedo? Que tan... Oye, dame y sub. Es que suba y nos farmeamos. La cagué. Ya está, yo lo voy a dejar así. Si me chorean las cosas fue, ¿no? No me voy a re... Porque quise hacer algo que no debí. Sí, déjalo ahí vos, bobo. Te va a salir. ¿Verdad que suba y pegamos? Ya está, ya lo estoy farmeando. Lo tengo regalado. Lo tengo... Le quise ir a agarrar, viste, las cosas como para taparlo atrás como para que no agarre nada. Nadie se me tiró un peru, no me caguen todo. Pará, me voy a hacer una buena línea, ¿no? No, ya sé que me pegue con la roja que está hecho esta vez. Lo tengo, no, lo estoy cagando a trompada ya. ¿Sabés que me parece que dónde aparezco? No, viste que arriba hay un segundo piso. No, no te regí, ¿para qué te va a regar? Sí, de verdad. No, este no es si muere, muera. No, pará, sí, pará que tapo todo. O sea, rompo todo, rompo todo, no vaya a ser que suba. Stop me pone, ¿sí? Ahí va, ¿no? Dale, ahí paro. Listo. Ahí, rompe, rompe, rompe. Ah, me agarré todo el C, guacho, viene ahí. Abajo mío. No, no. No, no. No, no, no. Lo metí, lo metí, lo metí, lo metí. Ven, ven. Tenías de filtrar, chabón. No, está tapada la caída, amigo. ¿Qué? No, está tapada. No, sí, hay modelo. Me caí en uno por uno con él, me morí. No, ¿en serio? Me morí, boludo, me morí, me morí. Me morí. Ay, no. Me quedamos raid, quedamos raid, amigo. Y bueno, gente, vamos a ver cómo quedó la base en Infernal 2.0. A ver, EPP enable. F home, todavía seguimos raid, perfectamente. Bueno, no lo rompieron tanto. Bueno, se llevaron todos los partner items, como era de esperarse. Pero, gente, la verdad, acá no habrá quedado nada, nada, nada. Nos rompieron el cartelito. Y a ver, vamos a bajar a la... Esta mierda, nos llevaron las tolvas, hay que ser rata para que se lleven las tolvas. Bueno, gente, literal, no nos dejaron nada. Nos rompieron toda la máquina de pociones. Esto sí que quedó mal. Así que, bueno. Gente, acá viene el Archer, va a querer participar en lo que es el PVPS. Así que yo lo voy a... Me voy a tirar una forcita a dos. En cualquier momento me tiro una forcita a dos. Acá. Sí, perfecto, perfecto. No te regalé, no te regalé, bichito de luz. No te regalé, bichito de luz, eh. No te regalé, bichito de luz, no te regalé. No te regalé, no te regalé. Te dije, te dije que no te regalé. No, 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 me sacaron. No, y mirá donde vengo a perlear, mirá donde vengo a perlear. La puta madre, la puta madre. No, no, se lo revivió el chavalito. No, what the fuck, que pega, que pega. No. Ahí está, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Me puse forcita, me puse forcita, lo maté, lo maté. Sí, toma, toma, casa, casa, toma. Están buenos, oh? Perfecto. Muchas gracias por el set, yo sabía que iba a dropear. Se van a poner el... No, me tiró el low net 2, el ma... El ma... Ay, no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Me agarró la faction esta. No, no, tengo miedo. Uy, se me metió el ma... No, me dropeó, me dropeó. What the fuck, me dropeó de una. Eh? Le quiero cerrar la puerta, le quiero cerrar la puerta al ma... No, me re dropeó, gente, rip. Encima no cayó nada acá abajo. Bueno, gente, voy a ir a cambiar un casquito por un pantalón, porque la verdad que no tengo ni casquito de diamante, así que espero que no morir en el intento. Así que los traigo cuando llegue a cambiarlo. Gente, llegó el fin de la tobineta. Llegó el fin. No, no llegó el fin. No llegó el fin, toma. Por eso, vení. Bueno, gente, el roller kit fue lo único que me quedó, así que voy a intentar ir a pepearle a alguno acá en el nerf. A este, mirá, mirá, hay una power fighting, yo me voy a meter y voy a cazar algún archer o algo, así que los traigo de vuelta. Me puse speed 5, gente. No, me agarró el diamante derecho. Me agarró el bat. No, ahora quittear. Mejor no. Era broma. Era juego de amigo. Amigazo. Amigazo de la joda. No, amigazo. Amigazo. Perfecto. No, 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 no. Gente, me crucé un bar de invis. Me crucé un bar de invis. Me crucé. No, tiene fire aspect. Tiene fire aspect. Este es de la fashion esa. Este es de la fashion esa. Ay, perleo, what the fuck. ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida? No, estoy pasándola bastante mal. A mí no me vas a hacer panicar. A mí no me vas a hacer panicar. Tené cuidado, te moriste, te moriste, te moriste. No puede ser, gente. F, O, T, O, Z. No, miren todos los que eran. Garen son Ripping, son Faggy, son Garen. Bueno, gente, espero que les haya gustado ahí. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y su comentario. Ayúdenme, por favor, a llegar a la meta de 100 likes, chavales. Y bueno, gente, la verdad que me está gustando una banda grabar en Viper. Me divierto una banda. Pero voy a necesitar una fashion fija para jugar con los mapas porque últimamente estoy jugando bastante solo y es imposible jugar solo acá en Viper. Así que díganme si les gustaría que haga alguna fashion de sub o alguna fashion con algunos de ustedes. La verdad estaría buena la idea hacerla acá en Viper MC. Así que chavales, déjenme en los comentarios qué opinan. Si les gustaría que hagan ir a palabra secreta en este video para ver que llegaron hasta acá es poción de vida. No, mentira, solo poción. Así que bueno, chavales, espero que les haya gustado. Nada más que decirles, los dejo con la intro. Adiós. And good bye.